¡Hola! ¿Qué tal? ¡Sayayines! ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Sayayin777 Y hoy les traigo un nuevo video para el canal, así que lo prometido es deuda Así que hoy les voy a enseñar la nave de Freezer color especial de la saga Dragon Ball Kai Pero antes de empezar, quiero mandar unos saludos para Justin Alexander Vargas Para un gran amigo Para Miller López, que vive en los Estados Unidos Y para todos los Dragon Balleros que están atentos al canal A las personas que les gustan mis videos, que dejan su pulgar hacia arriba Y que, bueno, me apoyan con sus comentarios Y con algunos compartiendo el video con sus amigos Bueno, aquí vemos esta nave de Freezer Muy bueno, un color especial Esta es una nave del año 2009 El precio, a ver, vamos a ir al precio Para serles sinceros, en la tienda donde yo adquiero mis figuras Lo conseguí a 2000 yenes Estaba en oferta Y vienen a ser unos 20 dólares Bueno, un amigo aquí del trabajo Me avisó, me dijo que había ofertas en la tienda Y que estaba la nave de Freezer Bueno, me animé Me fui a la tienda Y sin pensarlo, lo compré Aquí vemos algunos detalles de la caja De verdad que este Freezer se ve excelente Amigos Dragon Balleros Ya estoy aquí con algunos detalles De lo que es la caja de la nave de Freezer color especial Y como podemos observar Tienen muchas figuras que van junto con esta nave Como ven, en esta parte Tenemos a Freezer, a Dodoria Tenemos a Sabón, a Kiwi Y a este, bueno, que no sé su nombre Pero que curaba a las personas que llevaban malheridas En la cámara de recuperación Tenemos también por aquí a su padre de Freezer Y tenemos una gran variedad Aquí tenemos a los Ginyu Y aquí tenemos pues a Freezer Sus transformaciones Tenemos a Sabón con su otra transformación Y más soldados del temible Freezer Bueno, ya revisamos lo que son los detalles De lo que es la caja de esta nave A continuación voy a pasar a mostrarles Lo que es ya la nave de Freezer Para que ustedes puedan opinar Que les parece este color Bueno, tan genial Porque realmente este color especial Pues me encanta Y espero que también les guste a ustedes A ver Vamos a pasar A ver los detalles De la nave Bueno mis amigos Ya estoy aquí con la nave de Freezer Así que Vamos a comenzar a ver Algunos detalles De lo que es esta gran nave Color especial Vamos a comenzar Con lo que es el color En la parte de arriba Este color Esta sombra de color negro De verdad que me gusta muchísimo Ya que la nave Que no es color especial La nave normal de Freezer Pues no tiene este color Que va de color plomo Que vemos aquí Y estos colores De color negro Por este lado Que van en los bordes No está También lo que podemos ver Aquí tenemos dos colores Color amarillo y color Medio naranja De verdad Que está muy bueno Lo que es esta nave Y por acá Tenemos Lo que es el centro De la nave En el próximo video Estaré mostrándoles Lo que es la nave Normal Que es Idéntica Idéntica a esta nave Pero lleva un color Más simple Es la nave De Dragon Ball Z Que se ve pues En la sala de Freezer Una nave normal Esta es la nave De Dragon Ball Kai Espero de verdad Que les haya gustado Este color Porque a mi De verdad Que me encanta Vuelvo a repetir El precio Yo lo conseguí En oferta A unos 20 dólares Y me vino Con tres figuras Que estaré mostrándoles En los próximos videos Así que Ustedes Pueden opinar Dejarme su comentario En la parte baja Del video Y les voy a enseñar Para terminar De hacer La review De esta Increíble figura Estas son Las patitas Que van En la nave Que dan En este lado Como ustedes Pueden ver Y se colocan Simplemente A ver En estos huecos En estos hoyos Que vemos Aquí Presionar un poquito Y listo Ya tenemos Esta nave De Freezer De verdad Que Muy interesante Lo que es Esta figura Me encanta Y Para terminar Les quiero contar Que tengo Completa Las tres naves De Freezer Bueno No quiero hacer Más largo El video Así que Espero que les haya gustado Si te gusto El video Por favor Te invito A que te suscribas Al canal Es completamente Gratis Déjame tu comentario Dejame tu comentario En la parte Baja Del video Para saber Si te gusto El video Que te parecio Si te gusto Los colores Los detalles Si te gusto En especial El precio Yo lo encontré Un precio especial Pero Si tu decides Averiguar En internet O no conoces Paginas Donde comprar Pues te invito A que puedas Bueno Buscar En las paginas De ebay.com O en amazon.com Son dos tiendas Confiables Online Y bueno Son tiendas Americanas Y si decides Comprar En China Pues te recomiendo Aliexpress Bueno mis amigos Esto ha sido todo Yo soy su amigo Zayain777 Los invito A que se suscriban Al canal Activen La campana De notificaciones Para que cada vez Que suba Un video nuevo Al canal Les llegue Tanto a su celular Como A su computadora Bueno mis amigos Yo me despido Yo soy su amigo Zayain777 Y espero Seguir contando Con su apoyo Y nos vemos En un próximo video Chao Yo soy su Yo soy Y me despido Yo soy